Fue grato a pesar de los inconvenientes en cuanto a climáticos. Este año la dividimos en dos, el jueves tres en la Casa de la Cultura con jóvenes y adolescentes. Realmente una participación muy activa de los adolescentes con música, artes visuales, fotografía, cerámica, teatro. Fue una buena oportunidad para compartir con los padres porque por ahí justamente con esos padres de adolescentes y jóvenes uno no se encuentra en forma cotidiana en la escuela. Así que fue una muy buena jornada con realmente producciones muy buenas. Y el viernes fue la etapa de los más chicos en la escuela, en la calle. Así que fue la más accidentada porque justo se vino la tormenta a esa hora. Pero bueno, nos dejó hacer la mayoría de los números de las producciones que teníamos preparadas. Quedó un solo grupo que ya veremos ahora cómo lo solucionamos. Pero muy contentos por la compañía de los padres, de toda la comunidad en general, de los vecinos, amigos, cooperadora. La asistencia de los chicos, el trabajo de los docentes. La verdad que fue un lindo cierre. Fue muy buena, ellos estaban muy expectantes de participar, de contar, de explicar las producciones que estaban a la vista en la muestra. Los padres tuvieron la oportunidad también de entrar a la escuela. Y bueno, es un momento de reflexión donde se comparte un poco de todo lo que se ha trabajado en el año. Pero los chicos estuvieron muy activos. El desafío es seguir trabajando siempre en forma interdisciplinaria, que es por ahí una de las características de la escuela de estética. Seguir incluyendo chicos que por ahí por sí solos no se acercarían, sino que uno se acerca a brindarles esta oportunidad, porque la escuela es gratuita y favorece esta heterogeneidad que se da en los alumnos. Y hay un proyecto concreto que es el de la construcción del salón de teatro, que estamos ahí remándolas. Quiero agradecer a todos los papás y a toda la comunidad que ha colaborado con la campaña del boño del ladrillo, la campaña del ladrillo, que es un bono muy módico, que hemos largado para ver si podemos adelantar un poco más en esta obra. Así que a todos aquellos que todavía no se han podido acercar, los invito. Nosotros vamos a estar hasta fin de año en la escuela. Así que los invito para esto, para que el año que viene nos quede realmente muy poco de este proyecto.